Es que esta tierra está en... o sea nos quieren desalojar aquí porque está en trato y Toyota no ha pagado o el comprador que sea no ha pagado aquí lo que... O pagar lo que ellos quieran La tierra, quieren que ya depositaron, leo cuánto depositaron, que hay que ver Nosotros no estamos de acuerdo que depositen o que paguen las cosas como ellos quieren Está en una negociación y la negociación no se ha cerrado Y por qué nos quieren desalojar a nosotros que... Le digo, nosotros como pobres nunca le vamos a ganar al gobierno Entonces no es justo que nos vengan a echar para jugar así nomás O a pararnos, estamos trabajando, preparando para sembrar alfalfa Ya nos pararon, ahorita ya perdimos el día de trabajo y nosotros somos pobres Ellos es el gobernador ¿Cuánto es la superficie, señor? Son siete hectáreas y media ¿Y cuántos son los propietarios? Somos ocho hijos, es ejido, es ejido, no es propiedad, es ejido ¿Cuánto le ofrece el gobierno? Ofrece cuánto? Uno, cuatrocientos ¿Por las ocho hectáreas? No, por cada hectárea Ah, por cada hectárea Nosotros queremos mínimo dos millones y medio y ahí está la tierra ¿Por cada hectárea? Sí, porque nosotros ya a vender, nosotros no vamos a salir de aquí el dinero que nos den Aunque digan ellos que es mucho o no es mucho Porque somos ocho familias, tenemos que mantener muchos hijos y todo Y vamos a salir a buscar trabajo nosotros sin haber necesidad Porque nosotros tenemos años manteniéndonos de esta tierra Esta tierra da 130 toneladas de maíz por cada seis meses Y da 49 toneladas de cebada a otros seis meses Entonces de ahí nosotros nos estamos manteniendo todos ¿Ahorita quién llegó? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron la policía a tratar? No, la policía no nos dijo nada ¿Quién es el que? No sé qué el señor, no sé qué ¿Quién es el que llegó? ¿Con qué nombre? ¿Qué les dijeron? Que nos saliéramos No, pues si no nos han querido enseñar ni papeles, qué orden trae ¿Qué les dijeron? O sea, nada más llegaron y se pusieron Que nos saliéramos porque ellos iban a expropiar ya Que porque ya habíamos perdido Entonces ya hemos perdido un juicio No nos han avisado entonces Como ellos es el gobierno ellos pueden poner lo que quieran allí Y se les da Porque es el gobierno nosotros No nos ganan absolutamente Le digo ahorita si quieres tú me desapareces a mí todo de aquí Porque yo soy el que estoy diciendo todo Pero esto no es justo señores Estamos negociando Y hay que hacer el negocio bien Y cuando ustedes paguen Ahí está la tierra Nosotros salemos en sana paz y todo Pero así no, a venir que nomás porque es gobierno Y que ya ganó y vamos para afuera Y nosotros qué Entonces por metro cuadrado ¿Cuánto les están ofreciendo? Por 1.40 el metro 1.40 el metro 1.40 el metro Ah ok Y ustedes nunca estuvieron de acuerdo Desde un principio No Y se ha negociado Y son gente del gobierno del estado directamente Con los que ustedes están viendo esto Sí Y ahorita entonces Que les dijeron que si no se salen los van a sacar Que ya sacaron los trautores y camioneta para afuera Porque ya no podemos andar aquí Como no si es nuestra casa